En las canchas del Cerro y el Cincuentenario tendrá lugar la tercera edición del Torneo de Minifútbol Veteranos, organizado por José Quiroga, evento en el que participarán alrededor de seis equipos de diferentes sectores del Magdalena Medio. Donde contamos con ocho equipos participantes, el cual hay seis de afuera, son San Pablo, Porto Wilche, Sabanetorre, Carmen de Chucurí, el Centro, Yondó y el Tigre, y los dos equipos de Barranca Armeja, donde se van a hacer dos grupos de cuatro, donde clasifican los dos primeros para jugar la semifinal y los ganadores van a la gran final. En esta oportunidad, los equipos de Yondó, Puerto Wilches, Cantagallo y el Centro se darán cita para disputar este encuentro deportivo. Este torneo es mayor de 40 años, se ha hecho ya, como te repito, ya la tercera versión, la verdad que ha tenido una buena aceptación por parte de los participantes, esperamos de que estos equipos que vienen de lejos, pues, den un buen nivel y la gente de Barranca, porque son los dos equipos representando a Barranca, pues también que muestre su nivel futbolísticamente aquí en Barranca Armeja, porque sabemos que aquí hay muchos equipos que juegan mucho al fútbol, jugadores que hace ya raticos que son retirados del fútbol, están jugando en minifútbol y la verdad que va a ser un lindo espectáculo este gran torneo. El torneo inicia el domingo 24 de abril y los organizadores del evento hacen la invitación a la comunidad a apoyar este torneo.